Me encanta, chavales, queremos en este vídeo 20 putos, mil me gusta, coño, todos, estáis de cuarentena, si no tenéis nada que hacer, que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti, tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub, link en la descripción. ¡Hola, boys! Me ha valido a un nuevo vídeo, por fin vuelve otro, otro. ¡Hola, boys! Me ha valido a un nuevo vídeo, por fin vuelve otro Stairwell Hell, que viene a ser algo así como las escaleras al... no sé qué. Hola, amigos. ¡Hola! Esto es una pieza. ¡No, no, no, que no! ¡Wow! ¿Qué estás diciendo, María? ¿Cómo que se mueve solo? Sí, sí, te juro. Bueno, escúchame, esta... de esto pinta difícil. Sí, porque... Oye, ¿por qué lo ves esto? Esto es un poco buenardo. A ver, a ver, quiero verlo, quiero verlo. Esto es un poco buenardo. ¡Hala! ¡Qué bocarra, chaval! ¡Hola! No tiene dientes. Ah, sí que tiene dientes, tiene dentagos. Bueno, a ver, tengo buenas y malas noticias para vosotros. ¿Cuál queréis que os diga primero? La mala. La mala. La mala. No sé cuánto va a durar, pero tiene pinta de que... se puede alargar un poquito viendo la primera puerta, lo que cuesta 500. Venga, la abro, vamos. 500. ¡Hostia! ¡Qué guapo, chaval! Y Quirry Vive. Vale, el reto es el siguiente. ¡Tío puta! Porque esa es la buena. ¿No os da mucha rabia que no estén todas las escaleras? En plan... Ya, 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 no. ¡Qué toc! ¡Qué toc! ¡Hola! Me da mucho toc, ¿eh? Pero bueno, así es gracioso, porque... ¿Qué onda toc? Que la subida no sean todas escaleras. Sí, en los otros mapas se van todas escaleras. ¡Wow! La bretana hace una mierda, ¿eh? ¡Oh, calavera! ¡Calavera! Bueno, ¿estáis viendo la locura de zombies que salen, no? Sí, sí. Yo eso ni lo cojo. Me encanta. Yo eso ni lo cojo. Por lo menos es divertido. ¿Y dónde está el por dos? Pregunto ya, Saskin. ¿Alguien no va a coger ese arma? ¡A menos, papá! Pues yo si quieres la cojo, pero vamos. Voy a tirar otra vez. Como sube el blanco, me deja. ¡Vaya! Pero, Mari, puedes matar mientras hay calavera. Oye, ¿seis conscientes de que estamos en ronda 3, verdad? ¿Qué es esto? Llevo el peor arma del mundo. ¡Hostia! Sí, sí, se fue la calavera. Vale. ¿Me puedes dejar tirar de la caja una puta vez? ¿Hola? No, no, no. Vale, vale. Sí, sí, sí. Cabo un relajante. Vale. No, no, no. Sí, sí. Reto. Tenemos un por dos para la siguiente. A ver, escuchadme. Vale, de carnavri de caja, por favor. ¿Y esta caja? ¿Esto? ¿Qué es esto? Hacker Sposet. Vale, pillalo, pidi. No, no, no. Píllalo vosotros. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Madre mía. ¿Cómo te acaban de poner la cara? Vale, yo voy a tirar una vez. El reto es que no podemos avanzar hasta que no pillemos las bebidas, ¿vale? Ya sabéis cómo funciona. Oye, dame. ¿No dan armas de balance? ¿Soy el único inútil que no tiene armas de balance? Sí, eres el único inútil. Vale, me gusta. Gracias, juego. Otra escopeta. Me estoy partiendo la boya ahí. Qué guapo. ¿Otro por dos? ¿Otro por dos? No, que escopedón. Toma. Toma. A ver, yo tengo una mierda de... Cosos. De arma. Una fal de estas que va... Yo también tengo la fal. Speedy, ¿qué arma tienes tú, como duda? TMP. Es como una MP, ¿no? Cuidado. Venga, me gusta. Vale, voy a tirar otra vez. Nada. Yo me estoy grabando un poquito con las armas de vaina que me están tocando. ¡Hombre, por fin! Vale, voy solventado. Voy a hacer puntos para lo que os digo. No podemos abrir la siguiente hasta que no tengamos... Hay un caputo, eh. Bueno, pues igual. Si lo pillamos... Esperad, esperad, esperad. Nada, nada, vamos a abrirse, eh. ¡Ay, ay! Vale, buen momento. Buen momento de pillar. Y calavera. Ah, vale. Es una mierda lo que es. Bueno, no está mal, eh. O sea, con esa sí que vas a matar. ¡Eh, calavera! Vale, detalle importante. La gente que esté viendo el vídeo, me gusta ya. Suscripción si no lo estáis. Activad la dichosa campanita. Y tenéis en la descripción del vídeo el mapa por si lo queréis jugar, ¿vale? Tú, Poker, sin doble edad, me gusta, vas a tener años de mala suerte, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Siete o cincuenta? Cincuenta, cincuenta. ¿Un año? Es poquito. Hay gente que se la jugará, ¿no? Y dirá, bueno, un año llevo ya de cuarentena. ¿Qué me va a pasar en casa? Me va a partir un pie. Venga, pringada, tío. Vale, me compro la bebida. Vale, ¿y tú, Speedy, la tienes? Sí, yo tengo. Vale, pues abro la puerta. No, no, abro, 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 abro. Ya he abierto, ya he abierto. No hay problema. La caja creo que sale todo el rato ahí, la verdad, por lo que estoy viendo. Ten cuidado, Speedy, porque hemos abierto arriba. Y te voy a ir por todos los lados ya, ¿eh? Ya. Detalle. ¡Hala, cómo escalan! Son unos huargos, ¿eh? Escúchame. ¿Por qué me puedo saltar la de esa taquina? No. No puedes. Ojalá saquemos un por dos ahora. Escúchame, yo tampoco tengo ayuda de tiro ahora mismo, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? ¡Oh, munichón, eh! ¡Munichón! No en MP5. No me lo puedo creer. Tengo un arma de balas que recarga rápido. Pensaba que no existían en este mapa. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué manera de robar! Me voy. Ah, que está en gameplay, chavales. Sí, sí. Que no deja de salir cosas. Esto tendrá ayuda de tiro. ¡Oh, me encanta! AK-47, vámonos. Hombre, ya era hora de que sacaras algo decente, ¿no, María? La verdad que sí, porque vaya a mí. ¡Hala! ¿Quién es el amarillo? ¿Pero qué haces, puto rico? Joder, ¿cómo se nota? ¡Oh, bueno! ¡Oh, no! ¡Madre mía! No me ha dado tiempo a recargar, tío. Pid, no hay que ponerse nervioso. No, 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 no te preocupes, ¿o qué? ¡Dios, qué patadas! Tengo calavera. Ah, pues píllala tú y reánímame. Calavera. Me muero. ¿Vale? ¡Revivo! ¡Revivo, revivo! Yo te cuido, yo te cuido. Vale. ¡Revivida! ¿Vale? ¡A cuchillo, a cuchillo, locos! Lo juro. Es verdad, verdad, verdad. Me pilló la armada en la bebida. Bueno, como dijeron en el último vídeo, esto parece una guardería, yo soy el profe. Así que, prestad atención, equipo. Me matan. Y que habían cuernos por aquí, ¿eh? Que habían cuernos, que os pidiera el padre. Oye, chicos, de verdad, hay cosas que no hay gracia. Os cojo y os parto. Pero a todos, ¿eh? ¿Os habéis comprado todas las bebidas? Eh, voy. Me la pillo. ¡Uy! Se ha escuchado una linda gatita. No me digas. Sí, se ha escuchado una linda gatita. Que está últimamente un poquito pesada. ¡Vale! ¡Abro! Tengo el arma. Venga, siguiente. Stamin up. Y pieza del escudo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Es la cadena! ¡Ya qué tapón, tú! ¡Qué guapo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡En quemo! ¡Adiós! ¡Oh, my God! ¡En quemo! Chavales, que tengo 8000. Dejarme abrir, por favor. Pues speedy. Speedy es rico. Súbete, cómprate la bebidita esta. ¿Qué es stamina? Tú, Mari, tienes stamina. Yo tengo todo ya, amigo. Vale. Pues a ver si vas a palmar, ¿eh? Que ya recuperarte son 2.000, 5.000. Ya duele. Empieza a doler. Chavales, ¿abro puerta ya? ¿O...? Si llevas bebiditas, sí. Sí, sí, llevo bebiditas a tope. Pues dale, caña. ¡Hostia! Bebida rara. Toma. Ah, yo no tengo pasta, ¿eh? Bueno, ahora te la harás. No pases pena. Déjame, déjame, déjame matar un poco. Hay un por dos. Hay un por dos. Bueno, bueno. Ya está, tenemos otro. ¿Qué vale? Pues se ha pillado otro, ¿eh? Ha llegado a durar la barra. ¡Hostia! Cuidado con el mapita, Tryhander. Me muero, me muero, me muero. Chavales, chavales, chavales. Sal, sal de ahí. Sal de ahí, corre. Sal, sal de ahí. ¡Buah, cómo sale, papá! ¡Es buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Qué buenísimo! Tenemos un Kabum, venga. Relajante. Un Kabum relajante. Espera, no pilléis la munición. La tengo. Tengo la bebida. Un segundo, Pidi. Ya puedes. Un segundo, un segundo. Vale, sí. ¡Pago! ¡Siguiente titán! ¡Hala, y esto! ¡Mira, mira, el tomajón! ¡Titán! ¡Me he pillado titán ya, échale! ¡Me encanta la mérmela! En el solito, en el bosque. Me encanta la mérmela. Vale, tengo tomajón. ¡Me encanta! Piña, una... ¡Hostia, qué risas, qué risas! ¿Qué hace ese hijo de puta? Recuperarse va a ser muy complicado. ¿Te puedo ayudar, Pidi? Confía en mí, revive. ¿Qué hace ese cabrón saliendo por detrás, tío? Bueno, María, ya no formas parte del reto, ¿vale? ¿Qué haces, cojo? Que no puedo pasar, lujo. No formas parte del reto, porque si te tienes que comprar absolutamente todo... Bueno, a ver, no estamos en la situación ahora mismo. ¡Calavera! ¡A cuchillo, equipo! Pillar una escala de cada uno. Mari, te dejo aquí sola. Me voy a la siguiente. Yo voy a humillar todos los de esta rampa. Hostia, está muy bien hecho el spawn, ¿eh? Da hasta miedo, chaval. Da hasta miedo. Ahí, aquí había otra pieza del escudo, abuelos. Putra. Déjalo que suba, hombre. Me lo llevo yo. Oh. 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 Te pillo ya, a ver. Ay, no tengo pasta. Me deja pillarlo. Son bones, me encantan. Aos. ¡Calavera! Volvemos con lo mismo. Déjame, déjame puntos. Que quiero hacer el reto, tío. Yo quiero hacerlo, tío. ¿Con por dos? Con por dos, María. Déjame, déjame, déjame. Por favor, que quiero, que quiero pillar. Yo no estoy parando de humillar. Esto es una locura. Si te vienes a la zona donde estoy, te lo juro que te hinchas. Ya verás tú cuando se vayas de calavera, ¿eh? Sí. Me estoy pillando, me estoy pillando, me estoy pillando. ¿Qué te estás pillando? No seas tramposa. Me miras, me miras. Ya no hay calavera, María. Para arriba, para arriba. Esperaremos un cabún. ¡Amenu, papá! ¡Amenu, no! María, arriba, arriba. Cuando ya no tengamos cositas, arriba. ¿Tienes el titanius? Hostia, cómo vienen, ¿eh? Yo tengo todas las bebidas, ¿verdad? Aprovecha, vale. A mí me queda poco, ¿eh? Vale, puerta abierta. Hostia, qué jodido que la caja esté abajo del todo, ¿eh? ¡Guau! Vale, María, es tu momento. ¿Pero mi momento de qué? ¿De comprarte una? Un momento de triunfar. Joder, te están haciendo un bucaque, ¿eh, María? Sí, pero bueno, no pasa nada. Una, ya está, llevo tres bebidas. Me voy abajo a tirar un poquito de caja. Hostia, cómo te la jugas, ¿verdad? Me la estoy jugando un poco. Sí, ya verás tú. ¡Dios! Puede llegar a ser un pozo rápido. O puede ser que me salga hasta bien. Uh. Vale. Yo tengo toda la... Una calavera no va a ver cómo vendría. También te lo digo. Escúchame. ¡Oh! Ay, un por dos. Speedy, déjamelo. Ah, vale, vale. Me tengo que pillar las bebidas. Sí, pues, chame, tampoco está la cosa más sobrada. Tan sobrada como para dejárselos, ¿eh? No, no, no. O sea, no, no, no. Que si la cosa no está sobrada, como que la cosa está bastante fea, ¿eh? Munición. ¿Qué coño pasa en este mapa? No lo he citado en cuenta, Mari, pero volá, ¿eh? Vale, que lo he citado. Es de locos. Reloading. Calavero. ¡No! ¿Quién se viene arriba? Mis niños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Da igual, tío. ¿Qué pasó, Marietta? ¿Qué pasó, tío? ¿Pasas del reto? Te va a decir la gente que eres malísima. La gente es una mierda, tío. Venga, Mari, levanta. La gente, digo, los zombies, tío. Es una mierda, cómo me hacen bucaques. Has querido generalizar y no te ha salido muy bien, ¿eh? Azuska. Matriuska. Jean. ¿Qué sigo tirando? Y es que Spidi tampoco me deja. Guau. Guau. Es que muere ya solita. Es que es muy troll. Está muy troll contigo, tío. Se está liando parda. Yo te sé. Alguien está pillando fuerte. Spidi. ¡Ay, Spidi! Tú, ¿qué has hecho aquí? Vamos a caer la bestia con 18 balans. Tú y yo, ahí estamos dando más. Es que otra cosa. Un barret. Oye. ¿Eh, chavales? Dejan de tocar, vainas. Tú, a ver si toca munición ya, ¿no? Yo qué sé. ¿Hola? ¿Cabón relajante, chavales? Pero ¿por qué estamos todos tan bien? Vale. No lo sé. O sea, yo estoy súper a gusto matando. Yo también te lo juro. A ver, será porque estoy con Spidi. Cabón relajante. Estamos los dos aquí. Escalache. Vale. Tienen pa' acá todos. La verdad es que aquí hay muchos zombies, ¿eh? ¿Por qué? La verdad. Abajo. Si os vais uno abajo, vais a flipar. Vais a palmar. Yo. Vea, suerte, Spidi. Voy abajo, yo. Venga. Que se me enfoque que no voy a palmar, ¿eh? Vale. Como yo palme, ya ves tú las risas. No, no, ve que tú abajo. Ya verás como yo voy a palmar, ¿o qué? Vale, me pongo yo por medio, María. Vale. Déjame sola. Por supuesto. Cuando toque revivirte, pues ya no meditamos. Es que no tienes sitio pa' bajar, ¿eh? Ya, ya. Vas a empezar a juntar y vas a decir, what the fuck. Calavera con por dos. Buah. ¿María? Estoy muy feliz ahora mismo, dejadme. Lo sé. Puntos. Tú haces siete millones, ¿eh? Si te tienes que pagar todas las... Es que hay que perder una fiesta de aquí abajo. Eh, ahí abajo es una locura. O sea, si quieres puntos, María, veta ahí abajo. La verdad ya es muy jodido, tío. Vale. Pero si yo tenía que recargar juntando. Bueno. No viene mal. Son ochocientos. Pero ¿por qué me da alarma directamente? A ver, María, ¿cuántas bebidas llevas? Me la juego, chavales. Me la juego. Eh, chavales, voy arriba, ¿eh? Adiós, María. Hostia, vaya. Me la juego. Me la juego. Estoy aquí abajo y voy a empezar a comprar. Vas a empezar a comprar, pero llevas... No me deja comprar. No me deja comprar. Vale, sí, me deja comprar. Bueno, vale. Pero una preguntita así rápida, María. ¿Cuántas bebidas llevas? Voy a morir, pero dos. Dos bebidas. Bueno, yo... Mira, voy a ser el mejor novio del mundo. Te voy a hacer pelota para que los mates. Hostia, qué pelotón, chaval. Qué bonito eso, la verdad. Esto es muy... Muy guay. Espíritu, no me los mates, ¿vale? Que llevas quince mil. A ver, yo mato a los míos. María lleva tres mil doscientos cincuenta. Ve matando a María, que tengo un montón para ti. ¿Eh? Porque estoy tan mamado en este juego, tío. No sé, es una locura. ¿Cómo vamos? Encaídos. María no se da ventaja. No lo mires, no lo mires. No lo mires, hombre. La manita, la manita, na, na, na. Mira lo que tengo aquí. ¡Oh, my goodness! Oye, sería una pena que tirase una piña allá abajo, ¿no? Hostia, sería muy jodiendo. ¡Hala, qué cerdo! Oye, que vas a dejar tu hielo si se nos lía, ¿eh? María. Súbete para arriba y voy subiendo y nos vas matando. No me quiero una mierda, Steve. Dale para arriba. Cruza, cruza. No, no, no. Yo estoy aquí muy bien. Sí, sí. Tanto que estás muy bien. Estoy aquí de puta madre. Oye, llevas cinco mil. ¿Cuánto ni...? Que tengo que comprarme ochocientas bebidas. Vale, ¿cuántas bebidas llevas ahora mismo? Necesito saberlo. Tres, dos, dos, dos. Dos. Fijaos si voy tan sobrado, tío, que tiro piñas abajo y todo, ¿eh? Porque aquí no hay... Vale, a ver, Mari. Cuando pilles, pide un por dos. Dime, teacher. Tienes que cruzar para arriba. Cruza. Y ve disparando de espaldas. Confía en mí. Hasta donde está, Speedy. De espaldas no sé. No sé, no sé de espaldas. No sabes. Vale, pues tienes que mantenerlo. Yo estoy para atrás. Estoy muerto. Estoy muerto, ¿eh? No. Qué hijo de puta, chaval. Vaya, spawn más cerdo me ha hecho este zombie. O sea, increíble. Speedy, Speedy, llévatelo. Matar, matar, matar rápido. Matar rápido. A ver... Oh, qué bueno. Facilísimo. Vale, paso de juntar para otros. Yo no sabía que era tan bueno, no se puede. Eh, a ver. No tengo balas. No tienes balas. Hombre, también te digo que juntar en esta escena es fácil, ¿eh? No tengo balas. Pues tira de caja. Pues aquí andamios, chavales. Joder. Yo sin titán. Estoy contigo. No tengo balas, loco. Buah, yo tengo todas las bebidas, ¿eh? No, no te metas aquí conmigo. Pero, Poker... Vale, pues salir. Que alguien de los dos que vaya jodido, que se vaya arriba y vaya matando. Buenísima. Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Aquí arriba, chavales. Sube, sube, María. Ve subiendo. Pero subí porque apenas hay zombies. Hostia, qué susto, ¿no? Speedy, tú quédate abajo. Junta y quemar y mate. Ahora que llevas todas las bebidas. A ver, a ver, a ver. Madre mía. Vaya palmada épica. Tengo aquí muchos zombies, ¿vale? Madre mía. María. Escuchad una cosita, ¿eh? Niña. Si no hubiera sido por ti, Speedy y yo nos habríamos pasado el mapa y estaríamos arriba. Lo siento, tío. No digas eso que luego me flamean en los comentarios. Eso es verdad. Hay gente de muy flamer, tío. Aquí, en zombies. María, sube. Ven, Speedy. Sube a esta altura. Vale, y vete para arriba del tirón. Vale. No, no, María. Tienes que subir. Si no, me la vas a liar. Es que no tengo balas, tío. Ok. ¿Pero mato? No, ¿verdad? No, no, no. Una puta spas. Bueno, como me haga... Eso es una pieza del escudo. Me tiro para abajo porque no puedo... Joder. Es una pieza del escudo. Porque no hay zombies. Ya, ya. Si voy... No, si lo que tiene que hacer es subir arriba del todo. Del tirón. Claro. Y matar desde arriba. Sube. Venga, voy. Ahora. Ahora. Gírate y ve disparando. Mientras vas subiendo. Y cómprate bebidas. ¿Te quedas sola, María? Sí, nos oímos nosotros. Que se quede maricón todos. No, no. Si no, tengo balas. ¿No tienes balas? No. ¿Cómo? Ah, bueno. Los huevos llenos, eh. Munición. Caputo. ¡Hala! Después de haber juntado todo, ¿estamos locos? Hostia, ya te digo, chaval. Pues sí. ¡Hala! Acabamos de perder una. ¿Qué? ¿Qué abuelos? Otra munición abajo. Bueno, vale. Tengo cuatro bebidas. ¿Me falta alguna? Eh, pues sí, claro. Llevamos seis. Yo tengo seis, eh. Estamina y te queda otra. Y por fin vamos a poder abrir. ¡Ya está! Epidio, ¿puedes abrir? ¡Niom! No me lo creo. ¿Qué mierda es esta? ¡Oh! ¡Qué bonita! ¿Cómo me lo pillo? Yo también. Ahora vamos a estar juntos, eh. Por favor. Nada. Ya estoy. ¿Qué es eso? Tú, es que has soltado una orbe amarilla. Pírala. Pírala así. ¿Qué es la orbe esa? ¡Hala! Van ralentizadísimos. No la puedo pillar. Son unos abuelos. Cuidao, cuidado. Cuidao, cuidado. Tú, que hay una orbe y no la puedo pillar. No, no. Es de la bebida. Creo que es de la bebida. Calavera, calavera, calavera. Tenemos cuchillo, eh. Os lo recuerdo. A ver, vamos a bajar a algún nivel. Me matan. No. No te matan. ¡Dispara! ¡Hay calavera, eh! Es que iba rojísimo. Y estaba recargando. Estaba muy rayado y acojado. Me estaba imaginando. De verdad, Poker, ¿cómo te cuida a mí? No sé si lo sabes tú. ¡Ay, no me puedo comprar este! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo que no? Ya puedes. ¡Epi de siguiente! Voy. Voy para arriba, eh. Eh, se ha ido la calavera, eh. Cuidadín. Nada, nada, se abre, se abre. Se abre. Vamos para arriba. Hostia. Otra vida random. ¡Hostia, no me jodas, aulladores! ¡Yo no, wey! Ah, bueno. Aquí es donde vienen las risas, ¿no? ¡Hala, qué lentos! Me encanta esta vida, es la hostia, eh. Bueno, yo me voy para abajo. ¡Hostia, hay un napal! ¡Hay un napal! Amiguitos. Acabamos de pillar la mejor bebida del... Ah, ya no. Hostia, el napal viene a por mí, tío. Somos tres, me ha caído a mí. El premio gordo. Sí, sí, escúchame. Es la mejor bebida del mapa, eh. Que me viene el napal a mí, amigos. Ah, pues qué mala suerte, ¿no? Pues sí. Porque además os veo vosotros pasando muchísimo de eso. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Guau! Le acabo de meter la del pulpo. No muere. Ha apalmado. Hostia, no sé cómo va. Vale, vale. Ha apalmado el napero. A mí nunca me da problemas el napal, eh, la verdad. No tengo balas, ya. Hasta que vaya por ti. No estoy de risas. Tanto las balas. Vamos a cruzar por aquí. Qué coso. No tengo balas, ya. Hombre, pues deberías de bajarte, tirar de caja maria hasta que te toque un arma que lleve muchas balas. Qué bueno, eh. Joder, yo tengo una de 100 y 400. No me matéis zombies, por favor. Tía, qué envidia, tío. ¡Hala! Hay uno congelado. ¡Hala, qué relajación aquí! ¡No, no, 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 no! No, hijo de puta. Una au. Un guajabe. Uy, qué bola, 500 balas, chaval. Necesitamos una munición, eh. Y congela a los zombies esta vida. Bueno, la hostia, esta vida. Os lo digo. Bueno, yo me tiro. Me voy a bajar un par de escalones. Sí, sí, sí. Yo estoy flipando entre mucho y muchísimo, eh. No sé, vosotros. Yo lo que quiero es... Que me den un arma. No sé cómo los vuelvo a congelar, tío. Hay veces que se quedan congelados y otras que no. Mirándoles, creo. A mí no se me quedan congelados. Porque no tienes la bebida, yo creo. ¡Calavero! Sí, sí la tengo. ¡Calavero con por dos! ¿Por qué se me queda así? Porque se ha desaparecido mi zombie. Vale, María, tienes que aprovechar este momento para hincharte munición. ¡Oh, munición! Calavera con por dos. Deberíamos de tener pasta para abrir la siguiente y comprarnos todos la siguiente bebida, eh. ¡Oh, de loco! Speedy, cuando parpadee la calavera nos vamos para arriba, ¿vale? Que abriré yo. La verdad es que tengo más dinero que tú. Me siento súper bien. ¿Qué coso? Vale, voy para abajo. No, no, nos vamos para arriba, María. ¿Qué dices? ¿Cómo lo oyes? Abro. Vale, pues nada. La siguiente la abro yo, eh, Poker. Hostia, ¿qué es esto? Pues comprada. ¿Qué? No sé, pero la compro. Mira cómo vienen por ahí. Vale, cuando hay problemas abro, eh. Me he cagado por los. Pues sí, pues abrimos. Hostia, ¿qué hay aquí? One in punch. ¡Equipo! ¡Prestidicitación! ¡Coño! ¡Prestidicitación! ¡Equipo! ¡Prestidicitación! ¡Prestidicitación! ¡Equipo! ¡Pillaros eso! ¿El qué? Esto de la izquierda hay un pedrolo que te da un punch. ¡Guapísimo! ¡Apuñala! ¡Oh, oh! Viene una viadora. ¡Qué guapo! ¡No, no, 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 no! ¡Qué guapada, loco! ¿Lo matas de una? No sé lo que... ¡Eh, pero estoy! Estoy muy bien, abuela. ¡Todo a por culo, tío! Tú, es una locura. ¡Hola! ¿Hola? 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 Bueno, se napa al va a doler, eh. ¡Hala! ¡Abrir, abrir, abrir, abrir! ¿Abrir, abrir, abrir, abrir? ¿Abrir, abrir, abrir, abrir? ¿Pero tenemos todas las bebidas? Adiós, que hay 5.000 clonchos. Venga, 3 a más. Venga, la vidaco, me encanta. Mariano, ¿vale a hacer trampas? Tienes que pillártela. Mira, mira, mira. Eh, eh. Bueno, me encanta el puñetazo este, eh. Hostia, pues yo no mato siempre con él, eh. Sí, sí, yo mato siempre de unano. Pero tienes que apuntar bien, eh, porque él... ¿A qué? Yo sí mato, eh. Al zombie. Yo lo mato de una siempre. Es que a veces que no apunto bien y no lo mato. Pumba. La mejor... ¡Puncha! Es como lo mejor del mundo, ¿no? ¡Puncha! Sí, sí, es súper guay, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! Mira, primero lo hielo y lo dejo congelado y luego le pego el puñetazo. Y es de locos, ¿eh? Oye, es de locos, ¿eh? Mira, chavales, yo quiero abrir... ¡Eh, no, 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 no! ¡Wow! Cuidado, Napal. Cuidado, Napal. Nos vamos para abajo. Un poquito, María. Este, chavales, cuando haya problemas... No me jodas. ¡Wow! Chavales, cuando haya problemas, vamos todos hacia abajo, que no hay nadie. Vale. Me encanta. La mejor, mela, solito, en el bosque. ¡Pum! 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 ¡Venga! Muy que relajación, eh, Mari, de repente. Vale, yo voy a tirar de caja aprovechando las tres armas. Hasta cuando estemos abajo del todo, ¿eh? Cuando lleguemos abajo va a haber un susto de cojones. Ah, sí. Es lo único que os puedo decir. ¡Faunando, eh! ¡Hala! La tumper esta. A ver, pocos que me vienen en fila ahí, ya lo matan a una nula. ¡Pum! ¡Pum! Encima estoy ganando terreno, ¿eh? ACR, ya está. Voy solventado. ¡Guau! ¡Guau! Es buenísimo. ¡Eh! 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 ¡Hala! ¡Que matas varios de una misma puñalada! ¡Mira mis puntos! ¡Tuma! ¡Hala! ¡Qué robótico! ¡Qué robótico! Mariano, serás mitad humano, mitad robótico. Normal. ¡Guau! ¡Guau! Yo estoy flipando. Hostia, lo que me he dado cuenta es que igual esto no da bonis, ¿eh? No, no da. ¿No da qué? ¡Por dos! ¡Hala! ¡Abuelos! Que me acaba de dar un por dos con el puñetazo este. Vale, me encanta. ¡Para que envidias, pidi! Déjame, déjame. Chavales, vale. No ha palpetado. Oye. ¿500 balas? ¿Cómo se llama tu arma? ¿No se llamará L86 LSW? ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! No, 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 no. Vale, vámonos para arriba, María. ¡Sal! ¿O quieres tirar de caja? Yo quería tirar de caja. Tío, que llevan todo el rato dándome esta misma mierda, tío. Vale, pues tira, venga. Te cubro esto. ¡Calavera! Tú ven tirando, María. Te iré tirando piñas de vez en cuando. ¡Pum! 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 Ahora no me cuenta. Ahora con el de este no me cuenta. ¡Pum! Es una locura. Es una locura. What the fuck. ¡Qué locura! Chavales, vamos a ir subiendo poco a poco y así no hay problemas. No, hombre, no. A ver. Tú coge la que te den, María, y sigue tirando hasta que te toque una con balas. Vale, la SCAR. Vale. Solo tienes una decente. Tengo dos. Vale, puedo dar unos para arriba. ¡Speedy! Vale, cuidado. Pagaré yo. Avanzamos. ¡Hostia! ¡Hasta arriba, hermanos! Arriba, arriba. No hay nadie. ¡Uy! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Y ahora piñas para atrás! ¡Vamos! ¡Oe! Hostia, si van lento, chaval. ¿Cuántas alturas vamos a meter? María, ¿llevas Presting? Sí, llevo todo. Vale, pues pago. ¡6.000! ¡Qué dolor! ¡Doble tiro! ¡Doble tiro! ¡Oh, my God! Y pago la siguiente, eh. ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¿Cómo que no? ¿Qué ha pasado? Claro que sí. ¿Por qué me ha tirado para arriba? No lo sé. Bueno, con doble tiro. ¡Hala, pasa de mí! ¡Me voy abajo! ¡Me voy a lucrar! ¡Me voy a lucrar! ¡Me voy a lucrar! ¡Me voy a lucrar! Me la pillo. ¿Por qué hay tantos abuelos aquí reventados? Van a la colada. Chavales, tengo un montón de bebidas, eh. ¡Guau! 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 ¡Toma! Sigue matando de una, eh. Los puñetazos. Tú, tú. Puñetazos. Oye, ¿por qué hay...? A ver, el Napal peta la de una y me la juego. ¡Ah! No peta. ¡Coño! Tienes que llamar a este vídeo las escaleras del infierno más chetadas. ¡Hostia! Es demasiado, eh. ¿Tray Harden? ¡Banana! ¡Hala! Pero que yo la otra no me la he comprado todavía. Eh, bueno. Bueno, pero... Con que esos pelotudos me tienen los huevos llenos. Ahí vamos de nuevo. ¿Por qué no decir? Sí. Me viene un bastardo. Toma, bastardo. Toma, bastardo. De dos. ¿El aviador muere de dos? ¿Tú imagínate estar arriba todos y bajar todos con el escudo? ¿Volando? Volando, volando. Siempre arriba, siempre arriba. No, 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 no. No, no, no. María, tú ve matando a cuchillo. Hazme caso. Te lucras, te hinchas. Me he caído. ¿Qué? Pero que no me dan puntos. ¿Cómo que no? 130. Dale bien, dale bien. O sea, apuñala sin miedo. Sí, dale bien, dale bien. Que igual le des un poquito a un poquito a huella. Sí. Ah, pues sí que dan, sí. La gran. Claro, claro. No lo sabía, y yo. Salió volando este zombi. Y tanto que te dan. Pero es que lo mejor, que estamos en ronda 13 y seguimos matando a puñetazo. Sí. Este puñetazo es mi rey, es mi dios, es mi amanecer, mi sierra nevada. Tengo todo ya, ¿eh? Oe, oe, oe. O sea, ¿que podemos abrir? Bueno, en este caso es genial, lo tienes todo, mami. Pues abro. Bien. Volando, volando. Te lavaré una colada, eh, no me jodas. Eh. Claro. Habéis abierto otra, ¿no? Sin mí. Sí. Vale. ¡Abro otra! Vámonos para arriba. Tú, Marita, has pillado. ¡Uh! ¡Pakapun! ¡Hala! ¡Pakapunchen! Venga. ¡Scar! ¡Pakapunchen! ¡Volando, volando! Dejadme, dejadme... Siempre arriba, siempre arriba, no, no, no. ¡Hala! ¡Qué robada, chaval! ¡No, no, 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 no! ¡Quita, quita! ¡Hala! Volando, volando. Es que encima está ugrando, ugrando. Sí, sí. Estoy muy feliz, es que es mi momento más feliz. A ver. Chicos, poco se habla, ronda 14, eh. Sabéis la de zombies, vale, cabrón. Quiero mejorar, quiero mejorar. No tiene sentido una cosa. Déjame mejorar una, por favor, speedy. Y os voy a decir el que vais a decir, en serio. ¿Y con mira? ¿Sabéis? La de veces. O sea, estamos en ronda 14 y hemos matado a más de 1.500 zombies. O sea, salen 4 millones de zombies por ronda. ¡Buenísimos, tío! ¿Cuántos? 4 millones. Calvo los rápidos, eh. Diga el ojo, muchísimo. ¡Hala, póker! 1.200 balas, loco. ¿Cuál? La L. Esa la tengo yo también. Es que es la polla, tío. Vale. ¿Por qué no apuñalamos? Eso sí, para recargar. Cuidado la espalda. Yo voy a hacer 5.000. ¿Cómo ganamos terreno con el... Nos mejoramos las tres, ¿no? Supongo. A ver, yo... Tengo pasta para todo, loco. Ya, pero bueno. Vas haciendo 5.000. Chabas, te chame abajo, eh. Chabas, te chame abajo. Me parece buena idea. Venga, hasta luego. ¡Bah, sobradísimo! Sobradísimo. Aquí hay un panzer. ¡Bah, balda! ¿Cómo que un panzer? No, un panzer no... Un aviador muerto. ¡Oh, por dos! ¡Apuñalar como locos! ¡Como si no hubiera un mañana! ¡Cuidado, María! Que hay un napal. El napalpeta. ¡Guau! Vete para arriba. Date tuta dos. Tengo unas escaleras dos. Mira, de hecho me quedo en la esquina. Buena. ¿Qué coso, no? María. No, no. A puñetazo, de verdad. Confía en mí. Te viene un cojo. Buena. Buena. De nada, ¿eh, chavales? Te vienen 20. Falla. María falla muchísimo, ¿eh? ¿Cómo? No lo sé. Es muy fácil. Métele. ¡Claro! ¡Claro! En nada tienes... ¿Qué haces? Tienes para mejorar una. ¿Cuántas te quedan, María? Por mejorar dos. ¿Y tú, Spidding, tienes todas mejoradas? Y la bebida. Pues mejoraros todas. Vale, María, mejorar. Ah, ¿y el juicio no lo tienes? No, no. Por malas que no sean, loco. Vale, bebidas. ¿Cuántas lleváis? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince. Soy el único que le cuesta contarlas un montón. Sí. Vale, ya las tengo todas en la bebida, pero me falta mejorar un arma. ¿Quince bebidas tengo, ¿por qué? Con estas, dieciséis, ¿eh? Dieciséis bebidas. ¿Cómo que dieciséis? No. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, quince. Yo tengo quince, Spidding. ¿Hay alguna en la bebida? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, catorce. Yo tengo quince. Yo tengo quince. ¿Puedes volverlas a contar, Spidding? Sí, claro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Póker, dieciséis. ¿Cómo tienes dieciséis? ¿Cuál es la bebida que nos falta ahora? Es que seguro que no habéis pillado una bebida, ¿eh? Yo estoy flipando, ¿eh? Sí, que sí, que te pasa fotos, Póker. Vale. Ahí lo llevas. Eh, bro, te voy a contar un secreto. ¿Qué? Me he venido hasta abajo y tengo todas. ¿Cómo? Vale, tú te sabes... Coño, todo lo que me viene. Hola. Qué susto. ¿La de tirar granada debajo de... De la caja de esta? No. No, 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 no. A ver, tú tienes Daikiri. Quirry Vive. ¿Vas a mirar la foto? Pero es que voy a perder... O sea, no voy a poder mirar al juego. Eso es verdad. A ver, tú las tienes por orden compradas, ¿no? Sí. Vale, Daikiri. Quirry Vive. Stamin Up. Un reloj rosa. Exacto. Titán. Cherry. Un personaje rosa. Exacto. Vale, un copo de nieve. Exacto. Una calavera azul celeste. Sí, recarga rápida. Presti. Coff. Coff. Doble tiro. Chungo. El Chungo. Vale, una banana colada. Una banana colada y el Huis Huis. Cuéntalas, Speedy, de verdad. Es que cojo y te parto, cojo y te parto, te lo juro. Cojo y te parto, tío. Cubridme, cubridme, cubridme. No sabe contar, Speedy. Barrio Sésamo. Soy vuestro profesor. A ver, Speedy, den 1 al 15. Cuenta en voz alta. Cubridme. Tengo 16, Booker. Que no tienes 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Que sí, y es Booker. Son 15, son 15. Oye, es un troll. Abro. No, no. Abrimos nosotros. Abro yo. Fuerte abierta. Nos compramos el Snake. 16 mellitus de Coper. Ahora sí. Yo también. Qué casualidad. Qué locura. Qué locura. Un caracol. Es un troll. No, no. Es un caracol. No, no. Es que es una salchipapa, tío. Salchipapa, salchipapa. Oye, soy el único que se lo está gozando en este custom. Pero en plan de verdad. Que no se me está haciendo nada monótono y es todo igual. Me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Me encanta. Chavales, queremos en este vídeo 20 putos. Mil me gusta, coño. Todos. ¿Estáis de cuarentena? Si no tenéis nada que hacer, déjale el me gusta. Suscríbete. Si no le dan like, van a tener años y años y años de mala suerte. ¿Os imagináis ganar aquí mil suscriptores en este vídeo? Mil. Todo el mundo que no esté suscrito ahora mismo. Sé que hay más de un 30% en mi canal que ve los vídeos y no está suscrito. Todo el mundo que esté viendo el vídeo, que no esté el botón rojo, gris, de estar suscrito, sino rojo, de que os falta suscribiros, darle todos. Vamos a por los putos mil subscribers en this fucking video. Ya ves, un regalo de cumpleaños. De hecho, cuando veáis este vídeo igual soy padre y no lo sabéis. Hay que decir que estoy avanzando vídeos para ese momento, para no dejaros sin vídeos, que os lo diga mal y, tío, pienso en vosotros. ¿Eh que no? De verdad. Qué maravilla, ¿eh? Soy una bestia, tío. Eso sí, los directos no se pueden avanzar. A mí la cuenta, cabrones. Estoy haciendo pasta. Es que es muy cara. Voy a hacerme dinero, a haceros vosotros también pasta, para... la bebida. Eh, ¿por qué me...? Bueno, porque el elimino no se hace, ¿vale? Que son 15 bebidas, ¿vale? Oye, que más salía que usted de estos. Vale. Eh, que hay calavera. ¿Qué haces disparando? No me seis calabutes, ¿eh? Acá hay que matar apuñeladas. Apuñeladas. Dime. ¿Maril? ¿Tú le has llamado, Mari? Yo no. Yo no. ¿Qué ha dicho? Dime. ¿El qué? Pero lo ha dicho, dime. Estaba esperando que le dijeras algo. Digo, bueno. ¿Te imaginas? Y me desconecto de la partida. ¿El pibir? Tic, tic. ¡He abierto! Tenemos otra bebida. ¿Cómo no? Ese no la cuenta. Aquí hay un napal. ¡Oh! Vamos a hacernos una rondación aquí, tío. No podemos ni de coña. ¿Sois conscientes de lo que está pasando o no? Creo que no. Oye. Te lo digo, señor Póker. La gente se va a ver el vídeo y se le va a quedar corto, ¿eh? Ya. ¿Cuánto llevamos? ¿Sabéis cuánto llevamos de partida? Más de media hora. ¿Solo? ¿Solo? Dirás, ¿tanto? Tanto, pero para... Es que se pasa como 10 minutos esto, ¿eh? Sí. Ha sido como un bucle, ¿eh? De matar. Es que me encantan los mapas que son. Vamos a entrar hipo, chavales. No puedo hablar. Las gradas de la muerte son los mejores. Uy, uy, uy. ¡Hala! Nos falta la viuda, chavales. Espera, espera, espera. Que no me pillo la viuda, tú. No, no. Pero que no la tenemos, ¿no? Ah, pues yo sigo en la viuda. Que no la tenemos. Ah, coño. Que no está todavía. Yo acabo de tirar cuatro piñas que con chungo se multiplican por docenas. ¡12.000! ¡9.000! ¡Abro la puerta, equipo! Tenemos otra. Hostia. Mele canece. ¡Hostia! ¡El melee puede afectar a multizombis! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Esto ya es una chetada! ¡What the fuck! Nada. Te los vuelas a pares. A pares con el cuchillo. El mapa lo jala matarlo de un puñetazo. Que no lo has entendido, María. Te lo explico. Cuando apuñales a uno y haya otro al lado, te vas a volar a 100. Mira esto. ¡Ay! Toma. 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 6.000 pavos en cero coma. Bueno, yo no sé cuánto va a ser el final del mapa, pero este mapa debería ser 4 millones. Cuidado. Cuidado. Eso peta. Coño, a mí me llega casi hasta la línea esa rara que me ha salido una bebida random. Sí, ha habido bien. No, 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 no abras, no abras. Vale, vale, vale. Abre yo. ¡Oh, marido, abriendo puerto! ¡Qué generosa! ¡Vulture! Bueno, no pasa nada. Me pido vulture. Para eso estamos los papás. ¡Hala! No os pilléis vulture. No os pilléis vulture. Pues me la pillo. Hace mucho ruido. Hace mucho ruido. Mucho ruido, es horrible. Además, como vamos a puñetazos... A ver dónde está el napal, napal, napal. Ahí está, se levanta. ¡Peto! ¡Coño! ¡Qué herida de vulture! ¡Oh, my God! Alberto, yo que tú me suicidaría para poder... Tú, tú, silencia el juego. ...para quitarme el vulture y te tienes que comprar todas las bebidas. Ni de coña. O sea, aquí en Palme ahora sabéis que está en la mierda, ¿no? Finalmente, vamos. No, que va. Tú te vas a comprar 20 bebidas a un precio medio de 2.500. Claro, pero solo porque soy yo. 50.000 pavos vas a ahorrar. Claro. Oye, ¿esto qué es? Esto es un abuso. No lo sé, tío. Esto en mi barrio se llama abuso. No sé, pero como me digas... ¡Pago puerta! ¡Ayuda! ¡Abre, abre, 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 abre yo! ¡Por dos! ¡Buah, cuchillo! Toma, toma. Era cuchillo reviento, ¿eh? Ah, porque que has abierto una y yo he abierto otra. ¡Guau! Mis puntos. Mis puntos. Es una locura. Es una locura. No me lo creo. ¡Que me he hecho 10.000 en 10 segundos! Me matan. Me matan, ¿eh? No, no, aguanto. Soy un campeón. 13.000. Va. Vale, póker. Vente aquí arriba, ven. Va. Voy. Oye, pero que hay dos bebidas para pillar. ¿La viuda? Es que eso es lo que pasa, que tú has abierto y digo, no, no, abro yo y creía que no habías abierto. Ya había dos. Ya, ya, hay dos para comprar. Madre mía, los puntos. Madre mía, los puntos. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, los puntos. Mira el napal. ¿Eh? ¿Qué haces? Hostia. Un aviador aquí, todo bastardo. Tengo las dos bebidas. Tengo todas. Todas las bebidas. Oye, ese napal, ¿qué le pasa? ¡Guau! No, todas no la tienes. Vulture no la tienes. No, no, madre, tengo todas, te lo juro, ¿eh? ¿Has comprado el Vulture, eh? Pago 11.000 pavos la puerta. 4.000 la siguiente bebida. Estos de locos. Pero vosotros estáis viendo hasta dónde llega esto. Pero escúchame, ¿alguien sabe si es la calera de la muerte esta? ¿Tiene fin? Mapa infinito, eh. ¡Hola, hay perros! ¡Hola, aquí estoy! Sí, perros son nuestros, de la última vez. Es Luna. ¡Luna! Se llama Luna. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Qué bonito, cógelo y pártelo, María. ¡Pártelo! ¡Qué bonito, pobrecito! No, no, no. Toma. Toma, Luna. Bueno, escúchame, ayer estuvimos viendo... Mari, toca el tema de lo de los perros de ayer, porfa, que la gente se entere. Pues a ver, ayer viendo un programa que le pusieron en, bueno, un canal. Equipo de investigación de carreteras de esos. El control de fronteras de Algeciras. Me parece tan lamentable, controla el, pues eso, el paso de gente con animales. Y había gente que a lo mejor a su perro, pues la tenían puesta toda la vacuna, menos la rabia o algo así. Había un tío que iba, que tenía su perro, bueno, llevaba con él 10 años y no la había vacunado de la rabia. O sea, escúchame, que le cogieron al perro y lo dejaron allí. ¡Oh, Dios! O sea... Sí, le daban la opción de sacrificarlo, o... Me daban la opción de sacrificarlo, o sea, me estás diciendo que la vida de un perro... Vale 30 euros. Vale 30 euros, que es lo que vale la puta vacuna, o sea, es tan lamentable, tío, que quité el programa. Dije, tío, es que la mierda de ley que hay en España nos obliga, o sea, obliga a que hay gente que se desprenda de sus animales, tío. Pero es que, escúchame, o sea, le obligaron a volverse... O sea, tenía tres opciones, tres opciones. Volverse a su país para ponerle la rabia. La opción de ese era... Matarlo. Para ponerle la rabia o sacrificarlo. Matarlo del tirón. Y el hombre, que era un hombre mayor, dijo, es que yo ahora no voy a volver a Marruecos. Hay gente que sí que lo hace, yo, por ejemplo, lo haría por mi perro, pero hay otra gente que es más descuida, que... O no tienen los medios, o lo que sea. Y, tío, ¿sabéis la de perros que habrán abandonado...? ¿El 30% de los perros que cruzan en Algecinas? El 30%. O sea, de 100 perros, 30 mueren. Por culpa... Es mucho. De la puta ley de mierda. Y luego... Está muy mal hecho. Todos diciendo, no, no, es que a los perros si lo abandonas te multamos. Pero claro, si me estás obligando a abandonarlos. Y la ley te está obligando también a abandonarlos. Cojones, es que... Sacrificarlo, tío. Muchos sacrificados instantáneos. Es más, el tío, el tío que estaba ahí en el programa te dijo, pues quédate tú al perro. En plan, comunica salida, ¿sabes? Sí, le dijo, pues quédate al perro. Y le dijo, no, no, aquí yo no me puedo quedar al perro, pero... Tú tampoco, tú tampoco te lo puedes llevar. Pero lo dejaron ahí, al pobre perro, metido en una jaula. Después de 10 años con su dueño. Lo dejaron ahí por no tener una puta vacuna, tío. Es que de verdad, qué puto asco me da España a veces, te lo juro, eh. Estaba muy mal hecho eso. Qué puto asca, qué puta mierda de ley, tío. Viva España, o no. Depende de la ocasión. Vaya. Por culo. Eh, chavales, no quiero deciros nada, pero me he hecho 30.000 puntos apuñaladas en muy poco tiempo. No, no, ya abro yo, ya abro yo, os pedí. Me has tocado un tema que no me gusta. A ver si hay que pagar el final de mapa, así acumulas. Ah, vale. Hostia, pues eso es buena idea, eh. Dejo de pagar puertas ya, y voy ahorrando para el final. Vale, no sé qué miras hacer ahora. Siguiente ronda, chavales, ronda de 17. Perfecto. ¿No me la puedo comprar? Unos tortones. ¿No me deja comprármela? Yo tampoco. ¿El qué? ¿La bebida? No me deja. Es que tenemos un tope ya, eh. Igual hay límite. Creo que había límite de 30 y pico, eh. A ver. Joder, pues. No deja vias de la D. A mí no me deja. Eh... 12.000. Abro. No tienes. Pero es que si aquí os ponéis a cuchillo... Escúchame. Sí, sí, mira. 1. 40.000, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Hay un kaboom que no merece mucho la pena. ¡Ay, no! Vale, llevo 41.000. He abierto. Vale, deja. Esta sí me deja, ¿ves? Vale. ¿Qué? Pues quizá no sea compatible con algo, ¿no? Vale, le voy a tirar una piña. No es compatible para pringados. Ojo. Hostia, pues entonces no te voy a dejar comprarla. ¿Y a ti? A mí tampoco. Somos unos putos sin nuclear. A ninguno. Vamos, tío. Lo, 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 lo. Hostia, qué chetada de mapa, ¿eh? En serio. Lo del puño. También os digo una cosa. Dar gracias a lo del puño, ¿eh? Lo del puño es media vida, ¿eh? Pues yo no lo uso casi, ¿eh? ¿Qué no lo usas casi? ¿Cómo se sabe, María? Que te tengo que dar clases, ¿eh? Me estoy hinchando. ¿Qué es esto? Hay un por dos. Hay como una piedra flotando. Hay dos piedras flotando. ¿Vale? Tu, great. No me deja ya. ¿What? ¿Lo voy a pillar yo? Ah, lo tengo. ¿Cómo la has pillado? Yo lo he pillado. Eso es para el puño. Para el que sigue matando de una, creo, ¿eh? Pero que yo sigo matando de una desde hace la vida. Sí, la verdad que yo también, ¿eh? Llego 50.000. Hasta este. Hasta este muere de una. ¡El Napal! Cuidado, Pide, que lo peto. ¡Niom! 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 15.000. ¿Podéis abrir la siguiente? Sí, claro. Abierta. ¡Eh! Aquí hay otra cosa. Pero no hace nada. Sale un Bowie. Atomic Liquor. Sale un Bowie. Pues nada, como nos dé más daño. ¡Hostia! Que cruzan las bebidas todo el mapa. ¡Hostia! Sale un Bowie del averno. ¡Hala! Sale un Bowie, hola. ¡Ahí voy, María! ¡Va! 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 Estoy flipando. ¡Mira la palma! ¡Mira la palma! ¡Mira la palma! ¡Mira la palma! No, no. O sea, lo de los puntos... O sea, de verdad, yo no... No, no. Yo no tengo constancia de... Me he hecho en nada, hola. Es que es una locura. Y, Mari, ¿por qué no te has puesto con el cuchillo? O sea, lo del cuchillo... Sí, estoy con el cuchillo. Estoy con el cuchillo. Es una locura, ¿eh? El puño de la muerte porque... Sí, sí, sí. Llevo 60.000, speedy. O sea, el final ya puede costar 400.000, que es que me los hago en dos minutos. No, ya intenta pillarlo. No me deja pillarlo. Toma. Yo creo que lo tengo gradeado, ¿eh? Ya lo tienes que gradear una vez, creo. O algo así. Te lo deben de gradear cuando hayas matado a X. Yo debo llevar 500. Mataos con esto, ¿eh? Sin exagerar. Y yo, y yo, y yo quedo cura de mapas. Napal. Napal. Toma. 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 Muy divertido. Y también os digo una cosa. Para el rato que llevamos. Estamos en ronda 17. Claro. Aquí haces una ronda 50. ¿Podemos hacer la ronda que quieras? Me está encantando, ¿eh? Te lo juro. O sea, es muy enfermizo este mapa. Toma. El mapa más adictivo, ¿eh? Toma. Abro. Abierta. Toma. He abierto. Toma. Otra bebida. Es que no paro. Otra bebida, ¿por qué? Estoy subiendo. Viene un Napal. Lo peto, ¿eh? Que venga, que venga. Uy. ¿Qué coño haces? Stonehole. A ver. Stonehole es que si te quedas parado, creas un círculo. Mirad. A ver, me voy a quedar parado. Supone que debes de crear un círculo. Míralo. Y ya desde dentro del círculo tienes como más resistencia y más daño. Qué guapo, ¿no? A ver, si te quedas tú parado, ¿podemos crear un doble círculo? Ala, ala. El mapa no muere, ¿tú? Quédate completo. Sí, tarda, tarda un poco, eh, Speedy. No, no, no te alejes, vente. Vale. Aquí. A ver. Tiene que crearlo. Ahí está, lo tienes. Vamos. ¿Eh? Ah, es verdad. Ah, pero se me plaza por el mío. ¿Qué bebidas esa? No lo sé. La de Stronghold. La de Stronghold esa de ahí. Te tienes que quedar parada. Chavales. A mí no me hace nada. 500 puntos. ¿Pero qué me están dando? Oye. ¿Pero cuánto y no me están dando por cada puñalada? ¿Pero qué me ha dado un cojón? Cada uno tenéis un perro, ¿verdad? O solamente es tan... Sí, sí. Luna. Luna. Luna, no sé, es del azul. Yo es que os tengo morados, a los dos. Es que yo solo veo un perro y es el mío. Todo. Está detrás mía, todo. Como den un por dos, chavales, llego a los 100.000 rápido. Sí, sí, ojalá un por dos, ¿verdad? A ver el Napal. Uy, el Napal. Vamos a petarlo como Dios manda. Que también nos da puntos. Da un cojón de puntos. Está siendo una puta locura. 80.000. De verdad, ¿no queréis que abra algo? Soy riquísimo. No, no, no. No habrá, no habrá de momento. Pero si es que el final del mapa, aunque cueste... A ver, sí, abre, abre. Abre, empieza a abrir como un loco. Claro. Espera, esta la abro yo. Sí, porque da igual. Bueno, no, porque yo no tengo... Que igual queda un montón y no hay final del mapa. ¿Habéis pensado esa posibilidad? No hay bebidas infinitas, tampoco. O sea, no caben ya las bebidas en la pantalla. No cabo, tío, no cabo. Sí, sí, bebidas infinitas. Te digo que puede haber hasta 30. O más. Hay un cabún relajante, venga. Cabún relajante. Abrimos. A ver. Yo estoy súper... Hombre, 14.000. Si esta la pudiera pagar... Yo estoy súper agarrado, la verdad. Venga, la pago yo. Ábrela, 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 Tini. No, ya pago yo. Ya, y comprar bebidas, ¿eh? Abro otra. Sí, sí. Vamos para arriba. Espera, abro yo. Nueva bebida. Hostia, son muy raras. No, no, cruza todo el este. No acaba. Otra. Madre de Dios. Otra bebida. Ala, pero ¿puedo que el par de abrir, no? Pero es que no acaba. Otra. Otra bebida. Ya que hay una pieza o algo. ¿Cuántas bebidas hay, tío? ¿Qué hay dos aquí? Hay una pieza. Hostia. Final. Hay una pieza. No me jodas. ¿11.000 solo? Caro, pero si es que... Hay piezas, ¿eh? Ey, aquí al lado hay una máquina, chavales. Dejarme disfrutar un poco de todas las bebidas, ¿vale? Hombre, por supuesto. Vale. Tú, son solo 11.000, tío. Ah, un por dos. Va a petar. Aquí hay un bastón, ¿eh, loco? 2.000 pavos. ¿Cómo? ¿Qué dices? Ah, y hay caramelos. ¿Y esto? Hay caramelos. Y me toca ventajadito. A ver. Aquí, aquí. Aquí, Alberto. Voy. Hostia. Me ha dado otra bebida que no tenéis. Me ha dado la rip. ¿Cómo? ¿Lol? Ahí tengo el parre de Quiret. Tío, hace dos. Ve. Vais a flipar. Yo tengo la rip, tío. Se le ha pasado la bebida, ¿eh? ¿Qué? Montón de esto. Se ha bobeado. Qué aniquilación, ¿eh? Tío, mira en la pal, cómo desaparece. He montado un bastón y no me lo ha dado, ¿eh? Me siento muy mal. Falta más partes, ¿no? Para completar esto de aquí. No sé lo que está pasando a ti. Ah, no. Esto es una locura. Te lo juro. Voy a intentar sacar el caramelo verde. ¿Tenéis la bebida de la rip? No, tío. Yo no tengo la rip. Vale, a ver si puedo sacar el caramelo verde. ¿Dónde la has pillado la bebida esa, tú? Mira. Os la va a dar. Pillando esto. ¿A que ya la tenéis? Ah, pues no lo sé. Ah, pues tía. Claro. Me ha dado una verde al final. No sé lo que es. Que se llama rip. No tiene ni idea. ¿No pone rip? Es que ya a mí no se me ve. Pero escúchame. Hemos montado el bastón. Y no nos ha dado nada. Lol. Muy triste. Es un poco XD, ¿no? La verdad. Bueno, chavales. Nuclear debris. 3000. Póker. Abajo había otro, ¿eh? Ah, hostia. A meterle transportado abajo. Ah, coño. Pues mira lo que te había dicho. Guau. Espérate. Vamos a tepearnos todos abajo y subimos. Y terminamos el mapa. Vale. Me gusta la idea. ¿Te imaginas que morimos? No, ni de coña. Me gusta. ¡Hala! Son duales. Me parto. ¡Vamos para arriba, equipo! ¡Equipo! Claro, es que ahora tienen que bajar todos los zombies. Es todo lo que hemos recorrido, ¿eh? ¿Por qué? ¡Tara! 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 Una pelotilla allí. Parece que no viene, ¿eh? Ahora es la risa cuando me la encuentro de frente, ¿a ver? Mira, mira cómo corre, papá. ¿Cómo le hace tapón? ¿Cómo adelantan? ¡Ahí vienen, eh! ¿Por qué os voy a adelantar? ¡Oe, oe, 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 oe! Reloading. ¡Oe, oe! No quedan. Si es que nada. No quedan. Madre mía. Ya está, nos hemos volado la pelota. Podemos seguir. Y una para allí. A ver. Bastísimo. Te lo juro. ¡Jo! Madre mía, no veo nada en mi pantalla, Mari. ¡Vaya! Es que te ha dado el petadón. Mari, sueltas una mierda. Una vez que haces un slide de estos. Ay, lo siento. Estoy aquí montando el bastón. Oye, mirad a ver si alguno lleváis el bastón. Good job. Nada, nada más. 50 minutazos que nos hemos pegado matando zombies, eh. Qué loco. ¡Guau! Pero caídos 5, eh, he revido. Calla, calla, que yo he caído 5 veces. Pues, chavales, espero que os haya molado un montón. Recordad que el mapa lo tenéis en la descripción. Tenéis Skin Club también si os molan las skins de Counter-Strike. Y no olvidéis, por supuesto, suscribiros al canal y dejar vuestro me gusta. Nos vemos y hasta el próximo vídeo de Zombie. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!